¡Adiós! ¡Asegurad la zona! ¡Eliminad las amenazas! ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡Cambio de cargador! ¡Responde! ¡Adiós! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Cambio de cargador! ¡Míjate a dónde disparas esa cosa! ¡Contacto! ¡Cambio de cargador! ¡Se están desmoronando! ¡Acabad con ellos! ¡Cambiando cargador! ¡Pum! ¡Ono V enemigo a vivo! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Seguid avanzando! ¡Mantened la presión! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Av enemigo activo! ¡Hostia! ¡Vehículos aviados en camino! ¡Tenemos la ventaja! ¡Seguid así! ¡Av hostil en la zona! ¡Mosquitos! ¡Tenemos la ventaja! ¡Ah! ¡Ay va una granada! ¡Seguid así! ¡Voyoy subió! ¡Avichären 分caban! ¡Ay va! ¡Voyoy subió! ¡Avich陽! ¡Tenemos la ventaja! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Uso una mina de retiro! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Viene una granada! ¡No pueden resistir! ¡Rema de un costero de carga! ¡A todos los enemigos, encuentros en camino! ¡Hostia! ¡No deberías haberme buscado las cosquillas! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Viene una granada! ¡No deberías haberle venido la zona! ¡Percebo! ¡Percebo! ¡Sembrad el perímetro! ¡Hemos llegado a la mitad! ¡Mantened la ventaja! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Me están dando! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Cambio de cargador! ¡Han desplegado una torreta remota! ¡Vocito aliado activo! ¡Ahí va una granada! 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 ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡El enemigo va en cabeza! ¡Cambio de cargador! ¡Hostia! ¡Ahí va una granada! ¡Nos están arrochando! ¡Retroceded! ¡Puede que tengamos! ¡Cambiando cargador! ¡Llevamos la grantera! ¡Ahí va una granada! ¡Hemos estado pesado de camino a la zona! ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡Llega un EAE aliado! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Helicóptero de carga en camino! ¡El enemigo va en cabeza! ¡Cambiando cargador! ¡Esto es EAE, Otil! ¡Llega un EAE! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Ahí va un EAE aliado en posición! ¡OAV de respuesta enemigo lanzado! ¡Ahí va una granada! ¡Cambio de cargador! ¡Llega un EAE! ¡Ahí va una granada! ¡Cambiando cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Me están dando! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! Ataque de morcero hostil en la zona Cambio de cargador Ataque aéreo hostil cerca Cambio de cargador El enemigo ha lanzado un misil de crucero Cambio de cargador Cambio de cargador Cambio de cargador ¡Misión completada! ¡Buen trabajo! ¡Misión completada!